¡Gabriel mantiene con vida al Inter Movistar con un estupendo zurdazo! Carnicerto Rejón marca sus goles con la velocidad del rayo. David y Mario Rivillos montan un trepidante contragolpe y José Carlos rubrica en tanto una acción de tiralínea. Hugo se planta ante Chico, amaga con el tiro y ejecuta un recorte sublime para adelantar a Lázcar frente al Pozo. El Sala 10 Zaragoza desarbola la defensa del Gestesa de manera increíble. Corvo, Víctor Tejel y Euler se alían en un contragolpe y el brasileño sentencia el triunfo maño tras dejar sentado a un adversario. Vinicius demuestra su calidad a borbotones. El internacional brasileño conecta de primeras y en posición escorada una volea magistral que se cuela por toda la escuadra.